El pueblo de México es un pueblo bueno, noble, trabajador, por ejemplo. ¿Cuál fue la imagen que manejaron durante siglos los conservadores de que el pueblo era flojo? Ya hemos hablado del ejemplo de nuestros paisanos migrantes. Si el pueblo de México fuese flojo, indolente, no saldría adelante en ninguna parte. Ayer dio el Banco de México a conocer la cifra de las remesas de noviembre. Ya tenemos la proyección de lo que viene en diciembre. Vamos a estar como en 58 mil 500 millones de dólares de remesas el año pasado, 13 por ciento más que las remesas del 22, perdón, del 21. Ya tenemos la proyección que para diciembre hay un aumento considerable, porque aumentaron en noviembre, hicimos una proyección y ayer el Banco de México. Fíjense cómo son nuestros economistas, que a ver si está la gráfica donde proyectamos que iban a ser tres mil ochocientos millones de dólares en noviembre. La gráfica que acabo de presentar hace unos días, y creo que fueron, ayer dio a conocer el banco, tres mil ochocientos uno. Aquí está, a cuatro mil, perdón, cuatro mil seiscientos sesenta y dos fue el año pasado, nosotros proyectamos cuatro mil ochocientos. Y cuánto, cuánto fue, noviembre. Exacto, exacto, lo que proyectamos, porque nosotros tenemos una manera de saber. Y en diciembre, a ver si Carlos te manda la proyección que tenemos, vamos a aumentar. Van a dar como en cincuenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta millones de dólares el año dos mil veintidós. Tenemos 13 por ciento de aumento con relación al 2021, pero esa es la principal fuente de ingresos del país. Entonces, es un pueblo muy trabajador. Los trabajadores de la construcción de México son los más demandados en Estados Unidos y todos los trabajadores. Hay migrantes que todos son excepcionales, todos los migrantes del mundo. Son seres excepcionales, que merecen profundo respeto. Pero los migrantes mexicanos son de lo mejor. responsables, trabajadores, no olvidan a sus familiares. Bueno, aquí está la prueba. Ahora sí regresamos con Sheridan.